Cámaras de seguridad a menudo captan algunas cosas muy extrañas, sin embargo, este evento es tan bizarro que es difícil de explicar. Echa un vistazo. Se puede ver un pequeño objeto no identificado maniobrando alrededor de la cocina. Gracias al lente amplio de la cámara de seguridad, podemos obtener una vista de toda el área. El objeto comienza en una puerta, en la esquina trasera derecha de la cocina, y luego flota hacia la ventana. Luego se acerca a la mesa descendiendo y flotando, antes de partir hacia la ventana una vez más. Sea lo que fuere el objeto misterioso, parece estar prestando meticulosa atención a su entorno, casi como si estuviera recopilando información. Ahora, si pensabas que el objeto es un dron, controlado fuera de la cámara, lo que verás a continuación te hará preguntarte una vez más, el origen del objeto. Como puedes ver la pequeña cosa, parece desaparecer en el techo, por un segundo o dos, antes de aparecer en la cocina otra vez. Luego continúa con su monitoreo en el área, antes de que el metraje termine repentinamente. ¿Qué podría ser este objeto misterioso? Su aparente desaparición a través del techo, nos hace descartarlo como un dron, entonces, ¿qué más podría ser? Y en caso lo estés pensando, esto no es una orbe fantasmal, se ve como un objeto sólido, pero a la vez parece tener vida propia. Es tan extraño, mientras más lo miras, más misterioso parece ser. Paranormal Explorers son un grupo de entusiastas de lo paranormal del Reino Unido. El equipo visitó un viejo castillo, que actualmente se encuentra inhabitado. Este castillo está bajo videovigilancia constante, y es muy seguro, así es que es razonable esperar que este vacío, en especial tarde en la noche. Sin embargo, lo que el equipo captó esa madrugada, quizás sea una prueba de que algo vive dentro de los muros de ese castillo. Ellos no se dieron cuenta hasta que revisaron sus imágenes al día siguiente, ya que al parecer, captaron algo en una de las ventanas de arriba. Se puede ver una figura de sombra caminando de derecha a izquierda. La figura camina rápido y desaparece de la vista, detrás de la pared. Algunos espectadores también dicen que parece una mujer con un vestido blanco. ¿Qué te parece? ¿Es un truco a la vista, o un verdadero avistamiento paranormal? Este video es realmente extraño. Fue captado por un hombre que estaba dando un paseo en su moto, en la noche, en las afueras de su ciudad. Ahora, no es de sorprender oír sobre historias paranormales, en esa área, o como suele ocurrir en lugares alejados, deshabitados, y con una vibra extraña. Es así que esa noche, él vio a una persona de aspecto inusual a un lado de la carretera, vestida de blanco, entonces él presenció el siguiente evento. Se dio la vuelta después de ver a esta persona moviéndose en el aire, y simplemente estaba flotando allí. Obviamente, ninguna persona común puede hacer tal cosa. Así es que, ¿qué tipo de encuentro fue este? ¿Es acaso una entidad, quizás una bruja? Por su aspecto, algunos dirían que es la llorona. ¿Qué piensas tú? ¿Es un legítimo encuentro paranormal, o solo una escenificación? Dos amigos decidieron hacer una exploración urbana. Aparentemente, el lugar elegido fue un viejo y extraño edificio, que se encontraba justo al lado de un cementerio. Los dos hombres estaban interesados en lo paranormal, sin embargo, nunca habían vivido un encuentro de este tipo, y no fue hasta que volvieron a casa y revisaron sus imágenes, que se dieron cuenta de que había algo fuera de este mundo, que aparentemente estaba con ellos. Murió. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Mel captó por accidente a dos misteriosos seres con ojos brillantes, mirándola fijamente. Uno escondido detrás de un árbol y el otro escondido en los arbustos al ras del piso. ¿De qué se trataría esto? ¿Acaso es un encuentro paranormal? Algunos usuarios creen en la autenticidad de este video y sugieren que se trataría de seres dimensionales. ¿Qué es lo que crees tú? ¿Qué es lo que se trata de la autenticidad? ¿Qué es lo que se trata de la autenticidad? ¿Qué es lo que se trata de la autenticidad? ¿Qué es lo que se trata de la autenticidad? ¿Qué es lo que se trata de la autenticidad? ¿Qué es lo que se trata de la autenticidad? ¿Qué es lo que se trata de la autenticidad?